Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador 1210 AM. ¿Quién es? ¿Qué hace? Para conocer los personajes de la cultura y la vida misma. Conozcamos una historia de vida. ¿Qué hace? Para conocer los personajes de la cultura y la vida misma. Vivo un poema cantado De un fado que inventé A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar Que as almas sabem escutar-me Chorei, chorei Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem ao meu lado Em ti Não havia fado Nem fadistas Como eu sou Esta voz Tão dolorida A culpa de todos vocês Poetas da minha vida A loucura Ouço dizer Mais bendita esta loucura De chorar e de sofrer Chorei, chorei Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem ao meu lado Não estivessem ao meu lado Continuamos em Punto de Partida Aqui por la 1210 AM Radio Libertador Como sempre Desde Vergara Para o mundo A través del www.ellibertador.com.au Ou sintonizarnos Con alguna aplicación de radio Tunir radio O buscan El Libertador Vergara E aí nos van a poder encontrar E sintonizar Desde cualquier parte Del mundo Também a través De nossas redes sociales Facebook Twitter Instagram Youtube Donde colgamos Todos los contenidos Y bueno Também pueden dejarnos Sus mensajes Como sempre digo A través de nuestro Whatsapp Nuestra linea telefónica Que es 091-99-1210 091-99-1210 Como en la radio 1210 A través de Telegram O sino De Whatsapp Si está fuera del país Como gente que nos escribe Más 598 Es la característica De Uruguay Hoy como todos los miércoles Tenemos una historia de vida Hemos pasado este año Por de todo Artistas plástico Pintura Música De todo De todo Pero hoy tenemos un músico Nuevamente con nosotros Su nombre es Matías Romero Que le damos la bienvenida ¿Cómo estás? Muchas gracias Estoy muy bien Bueno Vamos a Va a ser larga la entrevista Ya les digo Vamos a conversar De todo un poco Bueno Matías Contanos un poquito ¿Vos sos de acá de Montevideo? Soy de Paisandú Paisandú Nací en el 80 En Paisandú Y crecí ahí Me crié En sus calles En su costa Lindo Muy lindo ¿Lo extrañas? Extraño Extraño Y trato de ir No voy tan seguido Como desearía Extraño más que nada La naturaleza De allá del norte Claro La tranquilidad Los paisajes Eso Todo el Todo ese paisaje Tan acuático Tantos arroyos Montes Y ríos Que me gusta mucho Y ahí ya Tenías definido Que ibas a hacer Música ¿Cómo nace Esa pasión Por la música? Esa Nace muy temprano Muy muy temprano Bueno Dicen Mis familiares Que ya desde muy niño Escuchaba música Y bailoteaba O canturriaba Mucho Luego ya A partir de los 10 años En adelante Cada vez que venía Mi cumpleaños Pedía que me regalaran Discos Si Tuve un Gran Enamoramiento Con la música A partir de que Conocí Trepando una repisa Era muy niñito Y trepando una repisa Arriba del todo Encontré un cassette De Beatles Mirá En mi casa No se escuchaba música Y ese cassette Estaba como Estacionado ahí Luego mi madre Se puso más Escuchadora de música Pero solo Cita Rosa Escuchaba Era lo que escuchaba Pero mi padre No lo escuchaba Directamente Y yo Puse ese cassette Y me enloqueció La música Y ahí Quise tener Discos Primero por supuesto De Beatles Que era Lo que había conocido Y después de Empecé a indagar En la música Y ¿Eso fue en la adolescencia? No Eso te estoy hablando De los Diez años Antes de los diez años Bien Entre ocho y diez años Luego en la adolescencia Temprana adolescencia Ya quise aprender A tocar instrumentos Una tía mía Me regaló una guitarra Muy Media pequeña Así De largo tiraje Y Y me pagó Unas clases Con un Profesor Un veterano Allá Me hizo Y de ahí Es más Nunca me alejé ¿Y la preferencia Era siempre Rock and roll O tenías algo De allá De la región? ¿Escuchabas algo De la región? Bueno Empecé Mucho Con Beatles Con Rock and roll Pero enseguida Mucha música Del Brasil Enseguida Apareció Porque la familia De mi madre Es mitad Del Brasil Y quienes No son Del Brasil Son de la frontera Entonces había Mucha Influencia También con eso Por la familia Se hablaba mucho En brasilero Y se escuchaban Muchas cosas De esas Ahí a nivel Familiar De parte de mi madre ¿De qué estilo De Brasil? Caetano Veloso Caetano Si Caetano Los zambistas Marchino Davila Si Mucho Zamba Vinicius De Moraes María Betania María Creusa Toquinho Todo por ahí Eso Y después Yo me empecé A interesar Más por Por Milton Chico Geraldo Acevedo Mil más Jamán Claro Es distinto A los Beatles ¿No? Es de estilo Sí 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 Algunas cosas Más cercanas Caetano En sus principios Era más cercano Con esos discos Transa Y todas esas cosas De sus años En Londres Pero siempre Con Lo brasileño Y Bueno Y también Mucha influencia De la música Argentina Por Ser de País Andú Que uno Crece Viendo La tele Argentina Y ahí El rock Argentino Pero también Muchos De los exponentes Del folclore Argentino Mercedes Y Todo Todo lo demás Teresa Parodi Claro Sí Y bueno Y en ese acercamiento A la guitarra ¿Cuál fueron Las primeras Influencias? Tocando la guitarra Sí Y que te llamaba la atención Diciendo Esto es lo que Me gusta hacer Como gustar Me escuchaba todo Y quería tocar Tantas cosas Pero Pero sí Me puse a sacar Las primeras Cosas que me puse a sacar Fueron Canciones De Quizás del rock Argentino Viejo Que me gustaba Me gustaba mucho Sui Generis En un momento Almendra Box Day Box Day No tanto No tanto Lo conocí Sí Más bluesero Pero Principalmente Me gustaba mucho Almendra Pescado Rabioso Sui Generis Sí Y eso Sacaba algunos temas A pesar de que eran Generaciones Bastante más viejas Que yo Pero Pero me gustaba Esa música Bueno Vos tenés una extensa Discografía Grabada Con mucha gente ¿Qué podríamos Para que la gente Empiece a También a Conocer lo que haces ¿Qué podrías Empezar a Tocarnos Para que la gente Empiece a Ver lo que haces Bueno Sí Lo que puedo Tocar ahora Es Apenas una muestra De 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 todas las cosas Que Estoy tocando Y muy variado Aparte Muy variado Sí Muy variado Sí La verdad que sí Y Y cada vez más Porque ahora estoy En un proyecto De rock and roll Que No tocaba desde la adolescencia De mis años En el país No tocaba rock and roll Mirá Porque luego me volqué Mucho más A A la música Autóctona Milonga Tango Folclore Candombe Y eso Es en lo que más He estado Bueno ¿Qué podemos escuchar? Les puedo tocar Una milonga De mi autoría Muy bien Instrumental Para mostrar un poco El panorama Guitarrístico Por el candado ¿Cómo se llama? Se llama Masa Madre Muy bien Mariel Gracias gracias Y Set Gracias por ver el video 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 Creo que nunca fue un hobby ir a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Sentías? ¿No? Y no siempre Vos sos muy abierto En cuanto a los estilos ¿No? ¿Cómo fuiste ¿Cómo fuiste descubriendo esos sonidos? Más allá ¿No? ¿No? Esa cosa? Montevideo ¿No? Y iba muy bien Con el tango Y no me gustó No me gustó Y no me gustó El tango No me gustó 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 En la capital Y bueno Por suerte Hoy hay opciones De estudiar De prepararte En cosas Estando en el interior Pero en aquel tiempo No las había ¿Pero vos no viniste a estudiar? ¿O sí? Yo vine a estudiar Sí Vine a estudiar Porque era la excusa Para salirme de casa Del ambiente familiar Era Sí Y era lo que se acostumbra Yo terminé el liceo Yo terminé en fecha Por suerte Estudié bien Me iba bien en los estudios Y me vine Y me puse a estudiar En la universidad de música En la EUM Y también hice el IPA Ingresé en las dos cosas Simultáneo Hice literatura en el IPA Pero no terminé literatura Y seguí con la Escuela Universitaria de Música Porque era Realmente lo que me Captaba Lo que me cultivaba más Y bien Y ahí estudié clásico Mucha guitarra clásica Sí Y Sí Fue por ahí Más que nada Mi vínculo Con lo acústico Con el tango Y todo eso ¿Descubriste algo nuevo En la Universidad de Montevideo? ¿Con lo clásico? Descubrí muchas cosas Nuevas Para mí Pero que ya eran muy viejas En el mundo Como Todos los estilos Barroco Clásico Edad media Todas las cosas De Europa Muy viejas Que se tocan ahí Y hacen estudiar A la gente Y bueno Y también Cosas más novedosas Que yo ni conocía Las formas De esas De música Más Moderna Lo que La música contemporánea Académica Cosas que tampoco Me han cautivado Tanto Siendo sincero Hay artistas Que sí Pero no todo Claro Y cuando empezás A contactarte Con músicos Y empezar a Bueno A grabar Discos Porque tenés Una extensa discografía Acompañando Principalmente Muchos músicos ¿Cómo comienzas Esa travesía? Empieza ¿Quién te convoca Por primera vez A grabar? ¿Para grabar? ¿Quién? Porque primero Se convocan Para tocar Y O Para grabar Ya cuando estaba En Paisandú Grabé algunas cosas Demos Con gentes de ahí Con banditas Luego Al volverme Al volverme Al venir Para vivir a Montedeo Grababa En un equipito Casero Algunas cosas Pero como que Me convoquen Para grabar En el 2008 Grabaste varias cosas En el 2008 Sí Ya ni me acuerdo Qué Pero Pás a los negros Grabaste Bien Parejito Ajá El primer disco Con rica cosa Ahí va Claro El Pás con los negros Es música original Que hice para una obra De teatro Y Ya Enseguida Empecé a tocar Con Braulio López Uno de los limareños Y ahí Grabamos Un disco ¿Cómo das con Braulio López? Porque él está Para el otro lado El 33 Sí Pero no Vivía por acá Por Montedeo En esa época Y aún Sigue viviendo Por acá Doy porque Había Yo vivía En una casa Con un montón De músicas Y músicos Del interior Y alguna gente De Montedeo también Pero era una casa Comunitaria Muy linda Un proyecto muy lindo De muchos años Y ahí Conviví con gente Que Que estaba tocando Con Braulio En el momento Que nos mudamos Juntos Y Y bueno En un momento Braulio necesitaba Un acordeonista Yo estaba tocando El acordeón Mucho en ese tiempo Y Y ahí Empecé a tocar A lagurar con él Y enseguida Empecé a tocar La guitarra también Y Prontamente Grabamos Ese disco Sí Y Y bueno Giras Y Muchas Muchas cosas ¿Cómo fue la experiencia La primera vez En grabar? ¿Cómo te sentiste? Súper bien ¿Cambia la exigencia? En voz Y sí Totalmente Sí Porque tenés que Dar lo mejor De ti En ese momento Porque tocar Hacer música Es Bueno Lo más parecido Al teatro Digamos Porque es algo Que tenés que Mostrar en el momento Y te sale en el momento No es como Los cuadros Que tenemos acá atrás Que el artista Los pintó Y dio lo mejor de sí Y eso va a ser siempre así Vos cada vez Que subís un escenario Tenés que pintar El cuadro De cero Es como Que ya te sabés El cuadro Más o menos Pero tenés que pintarlo Y sabés Aquella vez me salió buenísimo Como lo pinté Y tenés que tratar De pintarlo Más o menos De esa manera Y bueno Cuando estás grabando Tenés que Dar La mejor pincelada La mejor pincelada De todas En ese momento Y por supuesto Que no siempre estamos En el mismo día Las personas Yo ahora Hoy tuve que tocar Y bueno Venía No estaba No estaba tan conectado Como quisiera Para tocar Lo que Me propuse Tocar Porque Terminé muy tarde Ayer Por Amistades Vine un amigo Que hacía Añares Que no veía Y también estuve Todo el día En un estudio Produciendo un disco De rock and roll Tocando guitarras Eléctricas Nada que ver Y hoy vengo Y trato de tocar Una milonga Y bueno Me sale Así con unas pinceladas Medias rebaladas Pero Pero por eso El grabar Es esa instancia Lo más exigente Que hay Porque querés Que el sonido Te salga Hermosísimo Y con toda la emoción Querés darle Y bien claro Todo tocado Y limpio Son muchos factores Viste Que hacen De una gran presión Al momento Bueno Podés tocarnos algo Para seguir Charlando Cómo no Bueno Les toco Un Un pedacito Una Una primer parte De una Literal enia Bien Autoridad tuya Si Bueno Continuamos Aquí Comenzando Con Matías Romero Un guitarrista Compositor Músico Que graba Con muchísima Gente Contanos un poquito Con quienes Has compartido Escenario Y especialmente Haciendo Producciones Producciones Bueno Es algo Viejo Y nuevo Esto de Producir Porque Si bien He estado Cocinando Montones De trabajos Discos Nunca fue Como Un rol Claro Bueno Vos tenés Que producir El disco Últimamente El año Pasado Y ahora Este Me ha tocado Producir Tres cosas Bastantes Grandes Uno Es el disco Mari Morena Que hicimos Junto a Patricia Robaina Que es Un disco Musicalizando Mayormente Musicalizando Parte de la obra De Virginia Brindis De Salas Que fue una poetisa De acá Del Uruguay Y ella Fue La primera Persona Afro La persona Femenina Afro Latino Caribeña En editar Un libro Pero en todo El continente Y era de acá Y fue Ha sido muy silenciada Por la historia Y bueno Patricia Comenzó Este trabajo De un rescate De indagar En su trabajo Y musicalizar Algunos de sus poemas Y bueno Yo colaboré Arreglando Todo eso En la parte De componer Partes instrumentales Arreglos Armonizar Todo eso Y convocar Músicas y músicos Que colaboraron En este disco Y fuimos grabando Y salió El año pasado Por el sello Ashui Luego Sobre final de años Tuve que producir Un espectáculo Para Laura Canoura A dúo Yo toco Guitarra De siete cuerdas Y un bandoneonista De Florida Leonel Gaso Toca el bandoneón Y ahí Tuve que escribir Muchos arreglos También De tango Todo un referatorio De tango Junto a Laura Hacía trío Y ahora este año Vino Un músico Desde De Noruega Que yo lo conocí Estando allá Para que yo le produjera Su disco Y es De rock and roll Viejo Pero pasa por varias etapas Blues Rock Psicodélico También Desde Pink Floyd Hasta Led Zeppelin Rolling Stones Body Guy Lindo Si 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 Todo Muy lindo Muy bueno Y bueno Pude conocer Todo un ambiente De músicos Que hay acá En Uruguay Que son una bestia Un nivel De De calidad En la ejecución De ese estilo Tan foráneo El rock and roll Gente que Lo toca Increíble Como fue Pasar de producir Bueno Este ambiente Que estás produciendo A producir rock and roll La verdad Que no le tuve Ningún miedo Porque enseguida Que Este Este tipo De allá De Noruega Me propuso Este trabajo Enseguida Pensé En personas Amistades Que tengo Bueno Pensé en una Específicamente Que se llama Rodrigo Gambetta Un guitarrista De La Guarenbo Que es loco De rockero Y es muy bueno Tiene todo El swing Para eso Y tal Y dije Voy a hablar con él Y fue así Fue todo Y ha salido Todo perfecto Si Él Supo a quien Convocar Para los otros Instrumentos Después yo A otras personas Que quería También convocar Para otros Instrumentos Y todo bien Escribir Hay que escribir Todo Para la batería Todo lo que va a tocar Las guitarras Todo lo que va a tocar El bajo Todo lo que tiene que hacer El cantante Exactamente Todo escrito Nota por nota ¿En noruego? No ¿En lo que yo hablo con él? No, no La música Él canta en inglés Increíblemente En noruega La mayor De la producción La mayoría de la producción Que hay de música Allá Es en inglés Solo el folclore Lo canta en noruego Y algunos Artistas Cancioneros Los Bob Dylan Noruega Cantan en noruego Pero la mayoría De la música Es en inglés ¿Cómo fuiste a parar En noruega? Fui a parar En el 2013 ¿Te pasaste Del calorcito De Paysandú? No, no Mirá como fue Fue en el 2013 Yo me salí Una gira Por Por el norte De Sudamérica Venezuela Colombia Y por El Caribe Con un grupo Rica cosa Ahí va Bueno En noruega Y en Finlandia Se consume tango Abundante Abundante Y esa gira Se me enganchaba Yo me iba del Caribe Hasta Oslo Hasta Noruega Así Todo lo contrario Todo lo contrario En clima Y en forma de ser De la gente Allá en el Caribe Era todo Una locura Todo La gente grita Mucho más que acá Así Son Bochincheros Viste Y claro Calor Por supuesto Fiesta Y llegué a Noruega Y ya todo un silencio Una parquedad Todo lo correcto Si Pero fue hermoso La verdad Los dos países Por supuesto Pero me tocó hacer Una gira grande Por el norte de Europa Con Maya Castro Con una cantante de tango Si Y ahí Bueno Que participo En unos festivales Ahí me parece Si Si Hay un festival muy grande De tango En Finlandia En Finlandia Si Y bueno Y ahí Hice lazo Luego con el tiempo Al siguiente año Volví a A girar por Europa Y volví a Noruega Pasaron muchas cosas Me enamoré De una persona De allá Fui muchas veces Y armé proyectos Con personas de allá Con músicas Y músicos de allá Y recorrí Gran parte del país Haciendo Muchas giras Y si Conocí Mucha gente Y si Y bueno Y estando acá en Uruguay Con quienes has Trabajado Acá con un montón De gente Principalmente con mujeres Principalmente con mujeres Cantantes No sé muy bien Por qué Ellas lo sabrán Mejor que yo Pero no por lindo Seguramente Por mi forma de ser Y bueno Grabé con Maya Castro Varios discos Y arreglé Laura Canobra Patricia Robaina María Docarmo Gisela Sosa Mariana Lucía Tabra Leitón Ataba con Cobelli Con Cobelli Con Malena En Rada también Puede ser algo Con Rada Trajaste Con Rada Grabé en un disco Con Sergio Fernández Toqué Tantas cosas Que la verdad A veces me pongo Bueno y con Valentina Estor Ahora última Claro Si no la mencionás No por supuesto Estoy yendo en el pasado Hasta ahora Sí Eso Luego Ya cuando se instaló La pandemia Empecé Bueno Nos enamoramos con Vale Y empezamos a tocar Junto con el amor A tocar Como diversión Y como Y también para salir a tocar Por ahí Con la pandemia No se podía tocar No había nada para tocar Y tal Y metíamos Algún eventito privado Algún bolichito Pero tocábamos en casa Sacábamos temas A modo de estudiar De poder conocer música Que a ambas Nos interesaba Poder lograr tocar Y sí ¿Cuántos discos propios Has hecho? Propios míos Buenos míos Bueno En realidad Bajo mi nombre Exclusivo No tengo todavía Grabado ¿No tenés pensado Producir algo propio? Sí Tengo Tengo Ya he grabado He empezado a grabar cosas He estado Tan involucrado En bandas Que son como Mi banda Así Claro Queda poco tiempo Sí Y también trabajando Siempre he estado En muchos proyectos A la misma vez Porque para Sobrevivir con la música Es difícil Con un solo proyecto Claro que hay bandas Quizás en estilos Tipo Lucas Hugo Debe sobrevivir Con su propio proyecto Nomás Y la gente Y la gente que toca Con él Que toca exclusivamente Con él Porque Es como Un proyecto Un tipo de música Que Claro Sí Que es mucho más comercial De lo que yo hago Y lo mismo No te va a gustar Esas bandas Que son Rock Que Convoca mucha gente Esas bandas Se tienen que Posicionar Hay muchas bandas De un estilo Que no están posicionadas A él les cuesta más También Y que tienen Puntos Perfectos Sí Sin duda Que todo se tiene que Posicionar De alguna manera Pero también Está en el producto Hay productos Que son más posicionables Y hay otros Que por más que Igual creo que Hay productos Que son muy buenos Y no tienen difusión Sí Poca difusión O se conoce poco Y hay muy buenos proyectos Ah y sí Un montonazo De gente que no No ha sabido difundir Mucho su trabajo Que es muy bueno Pero hay cosas Que para mí Son muy muy buenas Y por más que tengan Mucha difusión Y todo No van a A rolar Tanto En cuanto a lo comercial Porque Hay cosas Que son más Mercantilizables Que otras Sí Eso sin duda Y pero para mí Nunca fue Ni será una preocupación Eso Lo que yo toco Es lo que me gusta tocar Y lo que más me da placer Y No No me preocupa Para nada No me muevo un pelo Si eso se vuelve Es un buen producto En el mercado O no 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 Por eso Muchas veces Como te digo He tenido que tocar De muchos proyectos Para realmente Tener ingresos Como para subsistir Y eso me ha quitado Tiempo De decir Voy a poner A grabar Un disco personal Que lleva Un montón De laburo Y también Y también De dinero Por supuesto Pero Lo voy a hacer Por supuesto Bueno Este es un programa Que nosotros tenemos Muchísimos músicos emergentes O músicos Que quizás No son Tan No están En la palestra De las vidrerías De las grandes disqueras Y por ejemplo Por mencionarte El trabajo De Valentina Los trabajos De Hugo Roca Que para mí Son buenísimos Y no están En un lugar Que uno dice Pero la gente No escucha esto No está difundido Creo que hace falta También un poco Más de eso Sacar un poco O sea Compartir Que la vidrería Sea más amplia Me parece Sí Pero no solamente Por el tema De que se tenga ganancias Sino de la calidad De la música ¿No? Sí Sí Bueno Las vidreras Las manejan No los músicos Ni las músicas Las manejan El mercado ¿No? Por supuesto Y Y los gustos Los manejan Cada gente Y a veces Los gustos También los manejan Los titanitos Tiriteros Del mercado Porque van Arriando a la gente Para Le dicen más o menos Qué es lo que Le tiene que gustar Y siempre Las cosas más Fáciles de digerir Y más condimentadas Son las que venden más Así como Existe el fast food ¿Viste? La comida rápida Existe la La música rápida Y Y que tiene Es fácil de digerir Tiene Está lleno De frituras De excesos de colesterol Es rico para el momento Pero Con el tiempo Es bueno para el momento Pero Con el tiempo Y Y el impacto Se ve en lo cultural ¿No? Si vos le das mucha Fritanga cultural A la sociedad Eso Se le ve Un impacto En su desarrollo En su manifestación Cultural Totalmente Pero bueno Eso no lo voy a cambiar yo No El mercado Es el que dirige Esas cosas Y Pero la gente Con la conciencia Puede discernir En qué cosas De calidad En qué cosa Tiene buenos nutrientes Culturales Y emocionales Y qué cosas no Eso Bueno Para mí Que tenga buenos nutrientes Culturales Sería que Desarrolle Una conciencia Un criterio El desarrollar El Ser crítico Poder lograr ser crítico Con el mundo que nos rodea Hacer mejorías Cuestionar la realidad Todo eso Nutre A la sociedad Lo que Estanca la mente Hace todo lo contrario Como que Ayuda A que se conserven Cosas nefastas Por ejemplo En la sociedad Costumbres nefastas Totalmente De acuerdo contigo ¿Qué proyectos Tenés Para el futuro De aquí en adelante? Seguir tocando La guitarra Hasta que me venga Un patacú Y me lleve Al más allá Ese es mi primer Proyecto en el futuro Disfrutar Con mi hijo Y con el resto Con Vale Y el resto De la gente Que amo Hasta que me venga El mismo patacú Bueno Pero tenés proyectos También Ahora De nuevas presentaciones ¿No? Si Por supuesto El 30 de julio Siempre Muchas gracias Por recordarme El 30 de julio Vamos a estar con Vale Valentina Stoll Y un gran Producionista De Juan Lacaz Se llama Ayrton Dos Sanchos Vamos a hacer Un espectáculo En El Hormiguero Que queda por San Salvador Y Minas Creo Corríjanme O averigüen mejor Google Pone Sencillas Pero un lugar Muy lindo Y vamos a estar Tocando un espectáculo Que se llama Las Hermanas De Frida En relación A la figura De Frida Kahlo Pero haciendo Un recorrido Por Compositoras Referentes Para La escena musical De Latinoamérica Y vamos a pasar Por Por varias De ellas Es muy lindo Luego Vamos a estar Con el proyecto Que tenemos Con Vale Y también Está Ayrton Vamos a estar En El Solís Y me voy a fijar Bien la fecha Para no Errarle Porque me ayuda A lo lejos El 20 Vale me ayuda 20 de agosto 20 de agosto En El Solís No se lo pierdan Por favor Ahora en Julio Vamos a ir A tocar A Paisandú Bueno Por ahora Eso Esos son los proyectos A corto plazo Terminar de grabar Un disco increíble Que estoy grabando Estamos grabando También con Vale En la Usina De San Carlos En Maldonado Un estudio Que hay Las usinas Son estudios Que hay gratis Que son Sostenidos Por el Estado Ya de hace unos años Y ahí hay un estudio Muy lindo Estamos grabando Nuestro trabajo A dúo Que es dúo De guitarra De 7 cuerdas Flauta Traversa Y ella canta Y es muy lindo Porque Es una propuesta Muy chiquita Imaginate Una flauta Y una guitarra Es algo Muy básico Así en sonoridad Pero Hemos logrado Hacer unos arreglos Bien lindos Bien llenos Y ella canta Súper lindo Y Está que Están quedando Muy bueno Estoy contento Y Luego Bueno No sé Proyectos Hay varios De vida En la música Ya te digo Seguir grabando Y tocando Con Variedad De propuestas Musicales Porque eso Es algo Que me encanta Si Tienen mucha variedad Musical Bueno Ahora hasta Rock and roll Si De rock and roll Hasta tango Milonga Flamenco Lo que venga Flamenco No sé Si Flamenco Flamenco Toqué En un momento Estuve muy involucrado En el flamenco Y es de las músicas Más me gustan Del mundo Nada sencillo De tocar Nada sencillo De tocar Pero Me encanta Pero está No me voy a meter De lleno En ese mundo Del flamenco Porque Te consume Totalmente Tenés que estar Para esa Y Y Y estoy más Para meterme En algo Con exclusividad Más a la casa A lo de acá En eso Y también Tengo un proyecto Muy grande Que me olvidé Mencionarlo Que se llama Mapa Cancionero Del interior del Uruguay Es un proyecto Un portal En internet De libre acceso Que tiene un mapa Interactivo Cuando la gente Ingresa Y ahí En el mapa Se puede cliquear Arriba de cada Departamento Y se puede escuchar Una de las canciones Lo que yo Después de un bosquejo Encontré Como la canción Folgórica Más representativa De cada lugar Y trabajé En una Reinterpretación De cada una De esas canciones Y lo hice Con Personas Músicas Y músicos De cada Del lugar De la canción Para sostener El sentimiento Y el acento Del lugar ¿Viste? Y Y bueno Y una Relectura De cada una De esas canciones Claro que Totalmente Respetando La música El ritmo Folclórico Que es mismo Claro Y bueno Es un proyecto Es un proyecto Re lindo Que viene Creciendo Que la idea Es vincularlo Con el plan Ceibal Quizás Sacarlo A pasear Por el mundo Por las diferentes Comunidades De uruguayos Y también Como muestra De la musicalidad De la musicalidad Del Uruguay Muy interesante Del interior ¿No? Sí, sí, sí No Bordo Montevideo En este proyecto Claro, claro No, es que Cada Región del país Tiene su particularidad ¿No? Dentro de De lo que es El folclore Nacional Sí, totalmente Sí No es lo mismo La música de Paysandú Que la de 33 Cambia No, no Y hay formas musicales Bien diferentes Tipo Como hablamos A grandes rasgos En Paysandú Desde la época De Sampallo Se han tocado ritmos Que la gente Los vincula Con Argentina Pero Ahí Paysandú Es casi Argentina Y Colón Es casi Uruguay Que es lo que Está enfrente Es la región La región esa Que es muy Del chamamé La chamarrita Todos esos ritmos Literaleños Que se llaman Pero el 33 Ya se tocan Es una linda mezcla Que pasa también En Rivera En Cerro Largo Por supuesto En esas regiones Que se mezclan con Brasil Claro Y de diferente manera Tiene una sonoridad diferente Y la tienen entre sí Increíblemente Yo me he vinculado mucho Tengo muchos Amigos Muy cercanos Que amo un montón Que son de De Artigas Y también me he vinculado Con gente de Rivera Y la gente de Artigas Tiene otra identidad musical Que la de Rivera Y son Claro Ambas personas Son uruguayes Que están En la frontera Con Brasil Pero Su manifestación Artística Es bien diferente Y tienen su Su identidad Así bastante clara Increíble Lindo proyecto Entonces Hay que entrar ahí Entonces Vamos a dejarle La descripción Del video En Youtube Vamos a dejar La dirección Para que puedan Entrar Y entonces Conocer este proyecto Bueno Matías Un gusto Haber charlado contigo Bueno Gracias por la invitación Para mostrar un poco Te vamos a tener que invitar Nuevamente Y con Vale Así hacemos algo Estaría buenísimo Venir con Vale Y tocar algo Sí, sí, sí Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Aparte le doy una nota a Vale Así que Lo vamos a hacer Sí Vamos a hacer La próxima visita Lo vamos a hacer con Vale Y vamos a Genial A tocar un poco Y a filmar Para que la gente También pueda ver En Youtube Y hacer algo De música Está además Así que Esperamos Estar pronto por aquí Bueno Que nos dejas un temita Antes de escribir ¿No te parece? Bueno Les dejo un pedacito De Paisandú Con Aníbal Sampallo Un pedacito Pasa mi río Caminito de cristal Mi dulce río Canto a sol que busca el mar Canto a sol que busca el mar La luna llena, un monte de ríos y el amor Pa, 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 que lloro, que lloro, que lloro Pa, 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 que lloro, que lloro Otro del agua, carudita que se va Vestilo que anda, monte, río y soledad Ta-ta-pa, que lloro, que lloro, que lloro Ta-ta-pa, que lloro, que lloro, que lloro Ta-ta-pa, que lloro, que lloro Ta-ta-pa, que lloro Música Música